¡Vamos! 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 Muchas gracias, dedicado también a ese fenómeno que era el Paddy, y que tan buenos ratos he pasado con él aquí, con tan buenos amigos como Paquito, Martial, Ángel, buenos ratos que hemos pasado con él por esta tierra, y así me da también un poquito más la alegría.